¿Sabes qué mi amor? Vamos a hacer los horneritos, soy yo, no me pongas tan discreta pues No te pongas tan discreta, sabes que quiero contigo Yo estoy puesto pa' lamberte de la boca hasta lo mío Y un poco más, ando imaginando que soy tu paciente Y me vas a cuidar, estoy caliente Pa' mí que me dio una fiebre contigo Quiero que estés a sola escondido Enfrente de la gente o clandestino Como tú quieras pero dime si hay chance de comerte mujer Quiero hacerte de nuevo el amor Dame una chance así sea en el teléfono Dime cómo yo te doy calor Y por lo menos nos volvemos baby a lo monótono Tus ojos hechiceros a mí me enloquecieron Por hacerte el amor, viajar el mundo entero No sé ni lo que quiero, pero si algún día lo pierdo Mi vida lo lamentaría Tú y yo a solos en mi cuarto Perdiendo la dirección Soy bendito pero no santo Te mando la ubicación Dime si tú eres mía O solo nos comemos No me digas mentiras Porque estoy pa' usted Un poco más Ando imaginando que soy tu paciente Y me vas a cuidar Estoy caliente Pa' mí que me dio una fiebre contigo Quiero que estés a solas conmigo Enfrente de la gente o clandestino Como tú quieras pero dime si hay chance De comerte mujer ¿Sabes qué mi amor? Dígame de verdad si hay chance Que nos veamos Me dio un besito, ¿sí sabes? Ando tomando chorrito Pensándola, imaginándola Y esta la hice Con Elena y Sol Y que no me falte Phantom Lenita Bares El bendito Tú sabes mi pana Que tenemos el sweet Siempre bless Su velo neo Ah, Elena Que rico